Los que están activados, que se escuchen. Dile que enojo con mi música. Vuelva pa' arriba si tú eres soltera. Acércate, acércate. Fue encima. Tu futuro, tu futuro, tu futuro. Te vamos pa' la gozadera, full baby. Ole. Si necesitas reggaeton, dale. Dale, dale, dale. No quiero que más nadie me ha besado. Open, get out the way, get out the way, bitch. Get out the way, open. Bien suavecito. Y no te voy a negar. Te lo voy a negar. Y no te voy a negar. Te lo voy a negar. Te lo voy a negar. Y no te voy a negar. Duro, 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 duro. Vamos pa' la rumba. Dale duro, te remoto. Terremoto. eken y Dale duro, terremoto. Shaggy, 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 shaggy. ¿Cómo es? Bailoteo. Terremoto, dale duro. Terremoto, dale duro. Terremoto, dale duro. Bailoteo. Terremoto, dale duro. Trabiq. Rocco. Eso no lo sé. Vamos a pejas. Eso no lo sé. Vamos a pejas. rob будто. Dile que tú eres, dile que tú eres Mía, mía, tú sabes que eres Mía, mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía El que te atienda, que la atienda Mía El que te atienda, que la atienda Mía El que te atienda, que la atienda Yo te sigo y ya me cuento desde que vaya Voy comiéndote todo Por fin de semana ella quiere salir Voy comiéndote todo La monotonía no quiere seguir Y me hace tanta falta Dale no se termina, rompe abusadura Tanta falta Dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro Ok, nos fuimos Dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a caer Rapapapai, rapapapai Ooh 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 Y rapapapai, rapapapai Así es que la quiero que ¿Dónde están las mujeres? T-t-t-tra hasta abajo, to-t-tra hasta abajo ¿Dónde están los machos? A chica que yo soy tu chica A chica que estas que te quedan Oye, 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 oye Estas escuchando Un verdadero DJ Que no pone un CD pa' que corra Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere, ella quiere, ella quiere Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tiempo le falló Y por eso se va a romper Muñequita linda, lo de nosotros es un secreto Que nadie se entiende Y yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Del mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Dios solo es mi cabello Es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y la cosa suena Baby, baby, baby Cuando andén mucho Se uno ve que quiero Baby, baby, baby Cuando veduve, pero vamos Eso no viene Eso no viene Eso no viene Le doce Oh no, oh no Oh no Gracias por ver